Así no se puede correr, tío. No, eso no es. Porque este es el de la marcha de atrás. Vale, este no es. Déjame para cortar la brida. Es para aquí, cojones. Me quedan entumadas en tus muertos, cabrón. Estoy, coño, asfixiado. No te marchas. La puta madre. ¿Ves? Ahora está recto ¿no? Ahora no tiene que moverse. ¿Ves? Ahora va rectito. Aguanta. 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 Y ya está.